Y dice, pues hay clases de informática también, y digo, ya me lo quedarán allí de informática, digo Hombre, tiran, un curso avanzado de inteligencia artificial, de Pronter, de, yo que sé, Cristo Handing, o de Mira, pues merece la pena, pero Y para ahí Mi hijo está agobiadísimo en el curso este Mi, de eso, mi sobrino está haciendo un curso también de, uy, un curso también de esto de Un curso medio de Un curso, no, un Un de estos, un ciclo superior, un ciclo medio de esto de informática Y estaba también muy agobiado porque estaba dando lenguaje de programación Y decía que era un rollo, que no sé qué, que él no se creía que esto era así Me encanta ver tú como te creía que era esto, eso Bueno, y eso de, ahora los lenguajes de programación, como no lo haga con una inteligencia artificial Es, me lo voy a aprender, me voy a aprender todos los comandos de memoria Mi hijo anda más agobiado por culpa del profesor, que les ha tocado Es un maleducado en tocahuevos Y les habla a los chiquillos, como En vez de enseñarlo, les habla, porque ya tuvieran que saberlo Y yo les enseña Sígueme y me ayudas Digo, díselo A ver Voy para allá Estoy, estoy aquí ya Oye, ahora vengo yo, tú te vas No, 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 no Estoy, estoy dando vuelta porque no estás aquí Pero es al fioset Sí, sí, es al fioset No, 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 no Uff Mira, coge lo que tú quieras La escopeta, la escopeta, la escopeta Yo elimino la escopeta Déjame los Los de estos Los pu... ¿Quieres los puños estos? Yo los tengo, los tengo Hola Oye, un toquecito que le he dado esperada Mira, aquí hay Guantes de esta No sé si pillarlos A ver de los puños estos Va a moverme ¿Tú tienes para moverme? Yo tengo para moverme las garras de las pelinas Y las botas de Iron Man Mira, otras garras ¿Llevas algo de botiquines o algo? Llevo tres gordas Ah, pues como yo Y me voy a salir de aquí Hostia, sí Y tenías que haber dicho tú Ah, pues como yo Me voy a hacer Aie Venga, donde hay antenita, donde están haciendo cosas Antena, antena hay aquí donde el desguace Vamos a ir allí a... Ah, allí al lado del desguacer Sí, es que allí también ha caído un draw Hostias Hemos volado, hemos volado Aquí patitas Vamos a la antena Sí, sí, lo que pasa es que voy a escuchar disparos por aquí Digo, no vayas a que estén cerca Eh, así sí que hay alguien, sí que hay alguien Joder Pues la voy a colocar Que se van a dar por saco Ha caído del tirón, eh ¿Ah, sí? No, no, hay patos, eh No, porque vienen volando Aquí, aquí Métete aquí, mete No, 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 me ha tirado, me ha tirado con la mierda esta Yo también le he dado, eh Pero... Van dos, vete, vete Van dos Me remato Mi creación y puerco Me he puesto yo también a darle con las garras Con la motosierra esa Que llevaba también la motosierra yo No me he acordado de sacarle con la escopeta ahí Destaca con la escopeta Con la escopeta... Sí, con la escopeta esa, sí Destaca Ahora sí, sí que le me han pillado, sí que le han pillado ¡Hasta luego! ¡Hasta nookis! Bueno, luego entremos a mataros Sí, dije... Dije yo... Por ahí hay gente que... Vamos a hacer una antena... He escuchado gente ahí Pues han subido por detrás y por delante Pues esta nos ha saluteado Eh, ¿por qué se me ha cerrado esto? ¿En qué? No, no, eh... Voy directo La tabler Estaba, estaba hago, ven Échate esa Y nos echamos esto A ver, da un poquito de miedo Ver los bichitos esos por ahí, eh Un poquito de grimita, ¿no? Sí, porque me salen marcados Escúchame Me salen las caretas Vamos por tus cosas allí Mis cosas, si se me las han llevado Sí, pero no Si él llevaba motosierra también lo mismo que tal Además se había encargado un montón de gente Ah, sí, claro Espérate, espérate Espérate, que he cogido dos burbujas Para que no nos peguen Venga, tienen que estar Venga, porque se hacía Pues era, ha sido aquí en la antena Aquí Si nos disparan, le meto las burbujas al coche Ay, no, que ya Ni se hace Mira Oh, ¿en serio? ¿Esta es la escopeta? Virgen Santas Una garrita de esta Y pues La sierra se la ha llevado Ahí quiere coger algo Los botis Aquí hay tres de esos, eh Tres y tres Takerokil Sígueme y me ayudas Takerokil Gracias ¿Qué tal? Saludos Saludos Dice Visita nuestros shorts en YouTube y TikTok Solo los mejores momentos Estamos tropezándonos con todo Guau, que hay ahí abajo En la gasolinera Allí abajo, ¿dónde es? En la gasolinera de ahí, de ahí, mira Esa de ahí Por ahí ¿Dónde está el medallón? Por ahí El medallón será la isla Mira Aquí cositas y oro y todo, eh Alguantes y todo Mira la motosierra Motosierra, loro, todo Mira, loro, sí, sí Bueno, bueno, bueno Hostia, esta Esta, qué lástima que tiene Tío, a mí lo que me hace falta pida, eh Tomás Mira, hay botiquines aquí de sobra Ese tiene tu uno y otro Ahí de sobra Antes llevaba uno Pero ahora llevo tres y ese Me voy a quedar con el No sé si quedarme con el cacharro este O coger Ahí Aquí lo pone Bueno Lo pone ¿Qué pasa, taquero? Pues sí Hemos looteado bien, sí Dos medallón ahí enfrente El cono no, eh Tú la pierdas El cono no Hay dos medallón ahí enfrente A ver Esto de munición no da más Antes te daba munición de lanzacohete Unos asplausos ahí Queda Once Diez Diez y seis Bueno, ocho Nosotros quedan ocho Y cinco equipos Esto es mal Muñequitos No, no me Ya no me está dando Aquí Aquí Nos vamos a venir No, no me está dando 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 Allí nos vamos. Digo allí, pero ¿Eso está afuera? No, está dentro. Que hay tres medallones pegándose allí. Y hay más gente. Hay todos los medallones aquí pegándose. Ya han matado a uno. Por aquí también, ¿eh? Se están pegando. ¿El rayo? ¿Qué pasa? ¿Qué rayo? ¿El mío? El rayo, sí. Vamos a parar ya. Tienen que estar ya medio muertos, tío. Pregado ahí lo que no te lo has escrito. ¡Toma! ¿Cuántos quedan? Nos quedan tres. Vámonos para la zona. Vámonos, corre, 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 corre. La gata voy a... Los guantes de la gata voy a utilizar ellos. Ahí está la zona. Ahí está. ¿Al puente? No. ¿Aquí? ¿Dónde estamos? ¿Aquí? ¿En el gusto? Aquí arriba, aquí arriba. Ahora al puente, al puente. Aquí. A la casa esta. Sí, pero se están dando aún por ahí abajo. Cinco. Y vienen para acá. ¿Aquí? Ah, no. Sí, sí. Vienen volando. Oh. Que nos cobran adentro, mejor. Eh, se están pegando allí. ¡Vamos! Hostia, vamos. Vamos. A ver. Voy, voy, voy fuera. Venga, te espero. No, no. Voy, voy, voy. Ya está. Ah, no, 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 no. No han muerto. Sí, sí han muerto. No, quedan esos dos. Estos toquen. Y aquí. Cuéntate aquí. Cuéntate aquí. Han señalado. No han visto nada. En el puente, ¿no? Aquí están. Vamos. No. Ah, que se están pegando. ¡Eh, eh! Me estoy dando en rojo y no da nada ¿Dónde está? ¡Ese cae! ¡Ese cae! ¡Ese cae! Este ha caído aquí en la zona esta. En el arbusto tiene que estar. Míralo ¿Y el otro? Falta el otro. El otro es el que... El que lleva el medallón de marcar es el otro. Está ahí. Tiene que estar ahí. ¡Míralo! Está recogiendo la chapa del amigo. ¿Dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Por el puente! ¡Eh! ¿Por qué no...? ¿Por qué no me recargaba? ¡Viva! 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 ¡Esto que es mío! ¡Viva! 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 ¡Viva!